¿Qué pasaría si en un universo alterno tú fueras tanto trabajador de oficina como independiente? ¿Se pueden ser ambas cosas y aún así tener una vida? Hola a todos y en especial a ti que estás buscando crear e inspirarte. El día de hoy nos fuimos a Centro Comercial Forum Taquepaque, uno de los más importantes de la ciudad de Guadalajara, ubicado precisamente en los límites con Taquepaque. Su excelente ubicación ha sido la clave de su éxito, además de que cuenta con las más importantes marcas de tiendas. Tiene principalmente dos lugares donde puedes dibujar y trabajar, pero sin duda el más importante es Starbucks Forum Taquepaque. Y aquí es donde vamos a dibujar el día de hoy. La verdad es que esta sucursal está comodísima, porque si solo vas al paso o quieres estar afuera, puedes estar en sus sillas al aire libre. En sus interiores los sillones y las sillas son muy cómodas para estar. Además de que venden estas monedas de chocolate que son enormes y se ven buenísimas. El espacio en el interior te permite tener una muy buena vista de toda la plaza. Los precios son bastante accesibles, igual que en cualquier otro Starbucks. Quizá la única desventaja es que no tiene baños al interior, tendrías que ir a los de la plaza. En cuanto a los espacios para trabajar en las mesas, puedes hacerlo perfectamente en tradicional o digital. Tal vez en una laptop con tableta gráfica no podrías por el espacio. La velocidad del internet es bastante decente, no vas a tener ningún problema para estar subiendo o bajando los archivos que quieras. Así es que el día de hoy vamos a estar aquí dibujando a Spider-Man. Bueno, para el dibujo que voy a estar haciendo el día de hoy, tomé como inspiración la película que está en cartelera de Spider-Man Into the Spider-Verse. En el que si no la has visto, te contaré nada más que se trata de múltiples versiones del Hombre Araña de diferentes universos que existen al mismo tiempo. En internet también ha surgido en estos últimos días una tendencia en la que los dibujantes están haciendo una versión del Hombre Araña de ellos mismos. ¿Qué pasaría si fueras Spider-Man en uno de esos universos? Y mientras dibujamos, vamos a abordar el tema del día de hoy relacionándolo con esto de la película. Como siempre, sin importar la carrera o la actividad a la que te dediques, imagínate que en uno de esos universos hubiera una versión de ti en la que tú fueras tanto trabajador freelance, que trabajaras por tu cuenta, como si te dedicaras a trabajar en una oficina o empleado en algún lugar. ¿Tú crees que eso sería posible? ¿Y que te pudieras dedicar a ambas cosas? ¿Encontrarías el tiempo para hacerlo? ¿Y aún así tener tu vida personal? ¿Cómo alternarías las dos cosas? Sin duda hay gente que sí se dedica a eso actualmente. Siempre ha habido gente, de la cual tú seguramente habrás escuchado, que tiene dos o más trabajos o incluso tú. Imposible no es, pero cada vez con el ritmo de vida más acelerado que tenemos en la actualidad se hace más difícil. Los mismos precios elevados de todo hacen que la gente tenga que recurrir a esto. Mientras hay cada vez más personas que se dedican a dejar sus trabajos de oficina y hacerse solamente emprendedores, también hay muchos a los que no les queda de otra y tener dos trabajos. Pues bueno, lo que primeramente deberás entender en esta situación es que te vas a olvidar un poco de tener vida social. Vas a tener que trabajar en tu empleo normal o de oficina que tiene un horario fijo, de ese no te puedes salir y normalmente son empleos con jornadas de 8 horas al día, de lunes a viernes, incluyendo a veces los sábados. Así que el único remedio es organizar bien tu tiempo. Que de este tiempo libre que te queda, vas a dedicar primeramente a dormir, a comer, lo que son tus necesidades básicas. De ahí, el tiempo que te queda libre lo tienes que dedicar a esparcimiento, pareja y, si lo quieres, trabajar como independiente. Sacar el máximo partido de la libertad que te da ser independiente, de ser tu propio jefe, para acomodar tus horarios. Una vez que tengas todo esto bien claro y puedas definir tus tiempos de trabajo independiente, lo siguiente que tienes que considerar es a qué te vas a dedicar, qué es lo que vas a hacer que te pueda generar ingresos sin tener que estar en una oficina. Es aquí donde la mayoría de las personas optan, obviamente, por hacer lo que más les gusta. ¿Qué es esa actividad que siempre has querido hacer? O que quizá la haces, pero a forma de hobby. Muchas personas, por ejemplo, se dedican a hacer pasteles, hornear diferentes cosas, hacer comida, para después venderla. Por otro lado, también hay quienes se dedican en sus tiempos libres a hacer eso mismo que les gusta hacer en la oficina o lo que es tu carrera, pero de forma alterna. Hay contadores que se dedican a hacer lo mismo con personas de su trabajo que pueden llevar la contabilidad personal o con vecinos. También puedes apoyarte y de este modo seguir ejerciendo tu profesión, pero por fuera de un trabajo de oficina. Otra de las cosas que puedes hacer también es aprender a delegar. Si te ves sobrepasado de tareas, delega algunas tanto en tu casa como en tu oficina. No tienes por qué tener el control de todo. Más bien, aprende a pedir ayuda y a delegar aquellas responsabilidades de las cuales no te puedes hacer cargo. Dicen que el tiempo es oro y para ti es al doble en este caso. Si ya pasaste tu etapa de estudiante, tal vez te tocó precisamente tener un trabajo o hacer un servicio social a la par de tus estudios como tales. O si lo estás en este momento, te aconsejo que te vayas buscando un trabajo. Eso te va a permitir aprender la importancia de administrar tu tiempo bien y de irte partiendo en diferentes lados para que vayas agarrando experiencia. Porque una vez que lo hagas, vas a enfrentarte a esto del orden y la responsabilidad. Por último, y un tema en el que no muchos se meten, es la parte legal. Si estás en un trabajo de oficina bajo un contrato, tienes que tener en cuenta que muchas veces el mismo puede estar especificado que no tengas algún otro que no tengas declarado ante ellos. Entonces, checa bien esa parte y obviamente o muy probablemente no te puedas dedicar al mismo sector en el que estás en ese trabajo formal por fuera. Porque ellos lo hacen para protegerse de que precisamente no le estás trabajando a un negocio de su competencia directa. Si por su parte vas a dedicarte a algo de tu misma profesión, pero por tu cuenta, solamente ten en cuenta no hacer esto de trabajarle a la competencia directa, tampoco seas tan desleal. Y verifica también las cuestiones relativas al seguro social. Si llegas a dedicarte muy formalmente ya a tu segundo trabajo, que esto quiere decir que no solamente hornees de forma muy informal en tu casa pasteles o algo así, si ya lo vas a hacer ya bajo contratos firmados y presentando facturas o documentos oficiales, ten muy en cuenta la cuestión de declarar impuestos. Y en cuanto al seguro social, que no vais a tener algún accidente en tu primer trabajo y que no puedas presentarte al segundo o viceversa. Van a decir, bueno, no se supone que estabas trabajando solamente con nosotros, checa eso muy bien antes de enfrascarte completamente en un trabajo formal como segunda opción. Bueno, pues hasta aquí dejo por el momento este tema. Si crees que me hizo falta algo, por favor házmelo saber. Escríbeme en los comentarios de aquí abajo del video qué piensas tú acerca de esto. ¿Tú te animarías a hacerlo o ya lo estás haciendo? ¿Tienes múltiples trabajos? Cuéntamelo. Recuerda que si quieres que hable de algún tema, por favor también házmelo saber. Te voy a dejar en la descripción mi página de Facebook que es facebook.com diagonal donde dibujo. Y recuerda que a medida que vayamos creciendo en este canal y siendo más, voy a empezar a asignar recursos para sortear material de arte y de dibujo. Si quieres ganártelo, sígueme en mi Facebook y aquí en este canal considera suscribirte para que estés enterado de cómo va a ser esto de los sorteos. Te dejo con el resto de este proceso de dibujo. Espero que te haya gustado. Y recuerda también que si quieres que te dibuje a ti o a alguien, algún personaje que tú quieras, por favor también escríbeme. Muchas gracias por haber visto este video completo. Y te recuerdo, yo soy David y te digo que la inspiración debe encontrarte trabajando y qué mejor que tú decidas dónde será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!